El Seguro Social además hizo estas aclaraciones que separaron del cargo a los funcionarios encargados de conservación y mantenimiento del Hospital General de Zona, el número 18 de Playa del Carmen, que realiza una investigación para deslindar responsabilidades y que presentaron una denuncia penal en contra de la empresa encargada del mantenimiento de Citraven y también de las personas que resulten responsables. Esta empresa tiene un contrato con la delegación del IMSS en Quintana Roo que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. Y por supuesto es de aquí, estamos por supuesto con el IMSS para que se lleve a cabo esta investigación y para que se castigue a los que sean responsables, pero también hay que ser sensibles a esta situación que sucedió con esta familia, una familia además de todo, por supuesto, y evidentemente de muy escasos recursos.